Hola, ¿cómo les va? Soy Daniel de Rápaga. Bueno, bueno, nosotros somos Mía. Dicen que el amor no mata, pero sí te duele. Cuando sientes que se va y ya nada lo detiene. Eso es lo interesante que tiene Mía Live. Estas cosas. Hay que hacer lo mismo. ¿O no? Ya. Si decían Playboy, chicos. Si tengo suerte, tal vez tú le puedas contar que tengo ese su amor y no la puedo olvidar. ¿Lo filmaste tú? Te acabamos de decidir el nombre de la canción. Si tú la ves, pregúntale dónde se fue aquella mujer. ¿Dónde quedó esa mirada dulce que me enamoró? Si sabes algo, dímelo. Confío que un día volverá. Y si no vuelve igual yo la voy a esperar. Bueno, gente, acabamos de terminar el rodaje acá de este pedazo de temor que hicimos con nuestros amigos de Rafa. La verdad que es un placer. Es que es enorme para nosotros compartir esta canción con ustedes. Me gustas, hermano. Me hace increíble. Gracias a ustedes por invitar a esta canción. Yo conocía la música. Ustedes me encantan sus voces. Porque hay que decirlo. Porque hoy por hoy a veces no escasean algunas voces. Y estos dos maestros la cantan. Así que agradezco mucho la invitación y no se pierda este temor. ¡Suscríbete al canal!